El 17 de la época de España Una larga vida de Sotá Desde los 13 años, Excelencia Mi hijo Mi hijo de hijo No seas anticuado Además, a ti te importa Tú no estás enamorada de mí ¿Y tú qué sabes? Los dos herejes te deben morir Esto no está nada claro ¿Sobre qué nos encargó el trabajo? Disculpe vuestra excelencia Pero no recuerdo Un día te van a matar, mi amor En el futuro, todos muertos Has parado a pensar Que siempre terminamos matándonos Entre nosotros No eres tan tonto Que vas a arruinar tu vida por una comedia Si no os apartáis Lo haré ¡Suscríbete al canal! Subtitulado por Jnkoil ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.